¿Qué le pasa? Ah, ¿cómo? Teníamos la palabra bola ¡Vale, vale! Siempre con bola Usted es mi hermano ¿Cristal? Sí, bueno, déjalo ahí, déjalo ahí He visto el cristal, he visto a la gente drogarse de verdad Pero a pesar de mirarme en ese reflejo Me doy cuenta que el espejo es una falsa realidad Es una falsa realidad, oye, que lo que No me acerque tanto el foco que no puedo ver Claro que me gusta como el cristal y el papel Como me lo has puesto tú, eso ya se puede ver Eso ya se puede ver, ha visto, pillo el cacho Y la verdad, creo que yo estoy en racha Me pillo de monchis y me llevo unos panchos El foco me quema como la farola de un borracho Como la farola de un borracho Que me le dure la cara, primo, ya que no hay derecho Igualmente, primo, voy enfilado O que ya voy todo fumao, primo Y es que con me pongo yo el mostacho ¿Qué pones el mostacho? Me pongo la mostaza en la boca La vida se disloca La vida es intruscente de mente Ella se choca Porque el foco te alumbra Y es que alumbra esta foca Alumbra esta foca Cambia las palabras y los diales de tu boca Así que llama y broda Así que tú que vayas tete Así que que te vayas tete Yo Black Keder, soy droga No era la última La verdad que me la suda cabrón Porque tengo rimas únicas A mí la vida me ha dado la espalda de un músico Para hacer frente a las notas de mi música Última A las notas de mi música Yo no las comparto porque primo es única De las perras cobro guerras púnicas Las lentes que son buenas al final son estúpidas Tiempo, 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 tiempo Vale, Julado Nos lo das en tres En dos En uno Tenemos réplica Que lo suba más Que lo suba ¿Qué quieres que lo baje? Con una base Sí, lo quería Con un pelín de agua Vale, vale Te vas a tener que acerquear más ¿Cómo? Yo, pero sos mazo Él ha subido mazo Pues no Vamos para ir probando también Vale, vale, vale ¿Quién empieza? Empieza Es que así se vería de puta madre Tres, dos, uno Condón Es un condón Oye loco primo Me parece que eres tonto Y encima hoy el beatty se sube en el rondo Porque cinco personas le han dicho Que hoy está como bombón Ey, loco Yo soy dulce Qué cabrón Ha visto Tú lo quieres ver Fumo en el día de hoy Y en el de ayer Porque a ti te hablan de condón Le pongo un condón A la de alarma Pa' fumar en el hotel Ey, que fumas Pero eso se olvida Porque me parece Que tu mente activa Claro que era un condón Y no se so maniga Por ese tonto cabrón Da ese Usted fallo en vida Ey, mi mente se activa No con las activa Con las rimas De un sabio Que se activa Ha visto cabrón Que yo voy a la deriva Yo soy un pib Y lo que hago Soy de pibos No de pibas Voy a la deriva Y eso no hace daño Almas perdidas Ruidas O Messi de caño Que no hago daño Cabrón Como tú vos Como cuando Que subes caños Subes caños Y la verdad De las juegas Porque la vida Se me ha hecho ciega Estoy hablando Conmigo mismo Me llamo una Muno yo Y escribo en la niebla Tiempo 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 Vale jurado Me lo das En 3 2 1 Se lo lleva Beto Ruido para Viti Bueno Me habéis hecho una putada Me habéis hecho una putada ¿Cuál? Porque siempre Yo no sé que me pasa el malo Pero siempre me toca Compre una No sé que me pasa el malo